Al final, depende de él absolutamente todos los centros de mayores. Y no ha dado ningún dato. Y no ha dado ningún dato. ¿Qué nos está ocultando el coletagomina este? Además, lo que yo no entiendo, lo que yo no puedo entender, cómo este señor se dirige al pueblo español y nos da lecciones. ¿Lecciones de qué nos vas a dar? Tú es comunista. Para eso está la supremacía moral. Claro, sí, sí, pero en su mundo, no en el mundo real. Es que volvemos a lo de siempre. Es que están puestos ahí para dificultar cuál es la solución a los problemas, crearlos. Y encima decirnos a nosotros qué es lo que tenemos que hacer. Hurtarnos nuestra libertad y al fin y al cabo mantenerse ellos de cualquier manera qué es lo siguiente que van a intentar hacer. Entonces, aquí nos estamos encontrando con una manipulación constante de la verdad. Totalmente de acuerdo.